Música Para cuando yo regrese que serán de mis amores Apenas voy descendiendo como las aves al viento Todavía no voy muy lejos y ya vengo llor y lloré Pero a quien voy a culpar si son cosas del destino Solo Dios sabrá por qué marco para mi este ciro De tener que ir a buscar mi fortuna en el camino Música ¿Qué será? De mí será Música Cuando vuelva mi pueblito y en esas calles de piedra Ya no encuentre a mi amorcito, ¿qué de mí será? Música Música ¿Quién consolará? Música A mi corazón inerte, que para mi mala suerte Por la pena de perderte, muriendo estará Música Música Cuando en las calles de piedra, paseábamos muy contentos Por eso es que a mi pueblito, lo llevo en el pensamiento Música Música ¿Qué será? De mí será Música Música Cuando vuelva mi pueblito y en esas calles de piedra Ya no encuentre a mi amorcito, ¿qué de mí será? Música Música A mi corazón inerte, que para mi mala suerte Por la pena de perderte, muriendo estará Música 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 Música